En la mañana de este jueves, unos 49 alumnos realizaron el examen para acceso al programa de apoyo a la excelencia Beca Alumno 5, otorgado por la Universidad Autónoma de Encarnación. Es un programa que tenemos hace muchos años, este programa intenta estimular, motivar a los jóvenes a que sean excelentes, a que realmente hagan sus estudios con dedicación. Por eso es que no se pide que sean mejores egresados ni los mejores de nada, sino que en su último año obtengan la calificación 5, cosa que es muy posible, porque si todos estos chicos lo pueden hacer, entonces el programa, ¿qué es lo que hace? Facilita los aranceles, no tiene que abonar los aranceles, con lo cual están más livianos, pero también los introduce en actividades de investigación, de extensión, de práctica. Es un programa de privilegio y es un honor muy grande también recibirse en una institución como becado, eso se valora mucho, ¿verdad? En los currículum, si uno luego quiere una beca para el exterior o quiere ser reconocido en alguna institución, muchos países valoran muchísimo el que uno haya estudiado con una beca con un mérito propio. Así que bueno, es una inversión propia de la universidad, son muchos millones los que destinamos aquí, porque estos estudiantes no solo inician, se van a recibir también con su beca alumno 5 y ellos se suman al grupo que ya existe de distintos años anteriores. ¿Un cupo de cuántos alumnos podrían acceder a este programa? Nosotros tenemos muchas carreras, ustedes saben que tanto el Instituto Superior de Divina Esperanza como UNAE y UNAE de Colonias Unidas son muchas carreras y el cupo es de dos estudiantes nuevos cada año, porque existen también los de los años anteriores, entonces adjudicamos dos becas completas por carrera para nuestras dos instituciones y para las docentes. Muchos de ellos terminan también como mejores egresados, muchos de ellos están trabajando con nosotros y están trabajando también en empresas renombradas. Es un gran estímulo porque a veces hay chicos especialmente del interior, ¿verdad? O de familias muy numerosas que no tenían pensado o no tenían la posibilidad de la carrera universitaria y se sienten con una oportunidad, ¿verdad? Que les damos. Ojalá haya muchas más, ¿verdad? Porque nuestros jóvenes, la verdad que necesitamos que nuestros jóvenes, todos los que terminen el bachillerato, tengan la oportunidad de la universidad. El bachillerato es importante, pero no es suficiente para incursionarse en un mundo profesional estable y donde las familias puedan realmente estabilizarse y desarrollarse. El programa Beca Alumnos 5 inició ya en el año 2011 con el propósito de apoyar a los estudiantes que destacan en sus estudios obteniendo calificación 5 en todas las asignaturas. Este programa, reitero, es anual, es decir, cada año la UNAE ofrece esta oportunidad a los estudiantes que han culminado sus estudios en Itapúa. Toma en cuenta solamente las calificaciones del tercer año de la media, es decir, busca apoyar a aquellos que han obtenido los mejores puntajes. Son dos becas que se otorgan por cada carrera. Los mejores puntajes son los que obtienen, o sea, adjudican con esta beca. El programa en sí no se limita solamente a la gratuidad en las cuotas durante toda la carrera, sino que también la universidad dedica un espacio muy importante a lo largo del año en la formación de los estudiantes ya destacados. Ellos acceden a una formación muy particular en áreas de investigación, de retribución social y también en formación de empleabilidad. Cabe señalar que en la mayoría de los casos, los beneficiados son los primeros integrantes de sus familias en acceder a un título universitario.